de la administración municipal. Hoy tratando un tema muy importante con Jimmy Monsalve, el coordinador de seguridad, quien nos está acompañando en ese programa tan importante. Jimmy, vamos a hablar un poco sobre este programa Abre los Ojos, un programa que llegó a las instituciones educativas que abarcó a más de 2.500 estudiantes. Cuéntenos de qué se trató este programa, en qué benefician a los jóvenes de nuestro municipio. El programa Abre tus Ojos viene desde una estrategia de la Presidencia de la República que se llama Estrategia E-Más País. Nosotros estuvimos en los colegios con la policía de infancia y adolescencia, Paulina. Ella trajo otros amigos de todo el territorio porque lo hicimos con varios para poder abarcar a todos los jóvenes lo más que pudiéramos. y que trae esa estrategia a los colegios. Trae la prevención del bullying, la prevención del suicidio, la prevención de la violencia intrafamiliar. Nosotros nos dedicamos a hablar de los muchachos, es que no se deja manejar, es que no hay forma, es que es muy rebelde. Pero nosotros hemos llegado allá y les hemos preguntado qué pasa, ¿cierto? Hemos hecho una especie de colador. ¿Qué sucede? Nos acompañó la Comisaría de Familia en pleno. La Comisaría de Familia ha sido un pilar fundamental para la creación de estos programas en el municipio. Siempre están dispuestos a acompañarnos, tienen un grupo nutrido de profesionales, abogados, psicólogos, trabajadora social. La misma comisaria nos ayudó con las capacitaciones, ¿cierto? Y les hablamos a los muchachos de las cosas que deben prevenir. Hemos encontrado en las instituciones educativas muchachos que nos abordan y nos dicen yo tengo un problema de violencia sexual. Hemos encontrado muchachos que nos dicen yo no le encuentro sentido a mi vida, ustedes cómo me ayudan. Entonces nosotros estamos dedicados a eso. Además, estuvimos con un programa que se llama El FAI. Ese es otro de los programas que trajimos a los colegios. Este sí nos abarcó alrededor de 3.500 muchachos y trajimos la policía antinarcóticos. Ellos tienen un grupo especializado para editar charlas, para prevenir el consumo de drogas, específicamente de drogas. Ahí no se habló de nada más que de drogas en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ese programa fue un éxito también porque pudimos llegar a colegios donde nadie había ido. Por ejemplo, estuvimos en la ferrería, estuvimos en Piedecuesta, estuvimos en Camilo C., estuvimos en el liceo, estuvimos en la normal. Y hoy son programas que la gente aclama. Uno se pone a hablar con muchachos de diferentes instituciones educativas y les saben decir a qué se dedicaba, a qué íbamos nosotros, cuál era la capacitación, qué era lo que les estábamos diciendo. Y se ha reducido en un puntaje muy alto el tema de consumo en las afueras de los colegios. Porque también tenemos ese flagelo en el municipio. Entonces yo me puse a pensar, si las drogas llegan a la puerta y son ilegales, ¿por qué nosotros como institución no entramos hasta la institución y les decimos que ese no es el camino? A eso nos hemos dedicado estos primeros seis meses de mandato de nuestro señor alcalde y de esta administración, a prevenir el consumo de los muchachos, a prevenir el suicidio de los muchachos, a prevenir la violencia, a prevenir el bullying. Nos hemos encontrado casos de bullying que uno no se imagina, pero existen. Entonces, mancomunadamente con las autoridades educativas, con la Comisaría de Familia, con la Policía de Infancia y Adolescencia, con la Policía de Antinarcóticos que nos visitó una vez, porque ellos tienen alrededor de cinco departamentos para muy poquitos y los pudimos tener acá. A eso nos hemos dedicado en estos seis meses. Jimmy, hablando de la Comisaría de Familia y de Antinarcóticos, realizaron una jornada descentralizada con la Comisaría de Familia, donde estuvo en compañía de Policía de Infancia y Adolescencia, compañía tuya. Cuéntenos qué se hicieron en estas jornadas descentralizadas, porque son muy importantes para la comunidad, que la Comisaría de Familia llegue hasta cada uno de los rincones de nuestro municipio. Y con los antinarcóticos también se realizaron unas charlas con los comerciantes, donde también justamente se habló de todo lo que tiene que ver con ese proceso que les compete a ellos. Cuéntenos un poquito sobre esto. Nosotros estuvimos acompañando, eso fue una invitación que me hizo la doctora Mariana, la comisaria en este momento del municipio. Estuvimos, hemos estado en dos jornadas descentralizadas de la comisaría, y es un plus que se anotaron ahí nuestros amigos de la comisaría, porque el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia contra los menores, el tema de violencia contra los niños, niñas, adolescentes, es el pan de cada día en Amagá. Nosotros no nos imaginamos la cantidad de situaciones que presenta la comunidad de Amagá con respecto a estos puntos en específico. Entonces, ¿qué se inventó la comisaría? Bueno, si la gente por el pasajito, porque si tienen para el pasajito no tienen para la comidita diaria, no pueden venir a nosotros, nosotros vamos a ir a ellos. Entonces, estuvimos en Minas, en Camilo C, en una jornada descentralizada, donde se tocan temas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, donde nos acompaña la policía de infancia y adolescencia, donde estamos prestos a que la persona que vaya a uno de estos temas en específico tenga las garantías que le debe brindar el Estado para solucionar su problema. A eso se ha dedicado la comisaría de familia, me han invitado, yo he encantado de estar por allá y lo van a seguir haciendo. Tengo entendido que cada mes van a hacer una jornada en diferentes sectores del municipio y es llevarle la solución a las personas a la puerta de su casa prácticamente. Jimmy, en compañía de la policía de infancia y adolescencia, se han hecho intervenciones a los establecimientos abiertos al público para controlar un poco el ingreso de los menores de edad. Contemos sobre esa medida, cómo va avanzando de pronto los menores de edad han hecho caso a todos los decretos que se han presentado con respecto a ellos. Por parte de la Secretaría de Gobierno y por instrucción de nuestro señor alcalde se dio lugar a este decreto. Este decreto prohíbe a los menores de edad estar en sitios abiertos al público y con consumo de licor a partir de las diez y media de la noche. Es una especie de toque de queda. Y con ello, ¿qué se garantiza? Que no se vulneren los derechos de estos muchachos. De pronto, la medida ha sido muy bien recibida por los padres de familia y por las personas de bien del municipio. Hay quienes discrepan de la medida, pero nosotros en últimas lo que buscamos es proteger a esa población en específico. Pues el mayor de edad sabe para dónde va y de dónde viene. Los muchachos son los que están intrigados y son las personas que están buscando identidad. Entonces ellos, cualquier cosa los convence. Aquí en Amagá hay mucho tipo de violencias. Entre ellas hay personas que vienen a tomar acá alcohol. Hay personas desconocidas que se meten a esa clase de establecimientos y queremos evitar que nos suceda alguna situación en específico con uno de estos chicos o chicas. Además, ¿qué es una ley? La ley 1098 les prohíbe a ellos esa clase de lugares. No nos lo inventamos nosotros. Nosotros y el señor secretario nos pegamos. Es de la ley para poder traer acá esas iniciativas, para poder traer acá esas herramientas que le facilitan a la policía esa clase de intervenciones. Ya se han hecho comparendos a más de 10 padres de familia y se han llevado para el CETRA algunos menores por estar en esa clase de establecimientos. Entonces, eso trae consigo una serie de situaciones que no son beneficiosas para los que lo cometen. Primero, al padre de familia se le hace un comparendo por un salario mínimo. Segundo, se lleva al niño para el CETRA hasta que el papá aparezca. Y tercero, se le hace el cierre del establecimiento que tenga el menor de edad por 10 días. Y si es reincidente, se le hace por 30. Y si sigue reincidiendo, se le cierra definitivamente. Porque estamos protegiendo la población más vulnerable del municipio y la población más vulnerable de cualquier parte del mundo, los niños, niñas y adolescentes. Jimmy, usted nos habla ahí del CETRA. De pronto mucha comunidad no conoce qué es el CETRA y quisiera que le explicara a ellos un poco sobre esto. El CETRA es el centro transitorio para menores de edad. Ellos no se pueden llevar al comando porque la ley lo prohíbe. Ellos no se pueden esposar, no se pueden maltratar, pero sí se pueden llevar para un lugar que es una especie de prisión para menores. Allá los ingresan hasta que el papá o la mamá llegue. Los ingresan en compañía de nuestra psicóloga Caterine, que es la encargada del CETRA, porque ellos no se pueden ingresar así y allá, porque son niños y niñas y adolescentes que garantizan los derechos. Por eso el municipio tiene una psicóloga específicamente para ese lugar. Entonces, cuando llega un niño o niña adolescente a ese lugar, la primera que lo va a intervenir es la psicóloga y después la comisaria de familia. Muy importante. Estos temas que estamos tocando el día de hoy en compañía de Jimmy Monsalve, el coordinador de seguridad en ese programa institucional, Un Café con el Alcalde. Bueno, Jimmy, yo quiero que nos cuente sobre ese acercamiento de la Policía de Carabineros que se tuvo en nuestro municipio. Cuéntanos un poquito sobre esto. La Policía de Carabineros es una rama de la policía, o una dirección de la policía, que está creada más que todo para el servicio comunitario. Ellos pocas veces se ven con temas coercitivos o represivos. Ellos los queremos traer a Magá para darle una capacitación a los campesinos en temas agropecuarios, pero también para temas de esterilización de animales, bien sea felinos, caninos o equinos. Ellos se dedican a eso. Ellos tienen veterinarios, tienen personas especialistas en el tema de los animales, en el tema agropecuario, y los queremos traer. Además que ya tuvimos el primer encuentro con ellos, fue la cabalgata pasada. Ellos nos acompañaron en la cabalgata. Estuvieron participando de esta iniciativa, que fue de Dorian Marroquini y del secretario de Agricultura, para darle un aire también al municipio como de quinos, un aire como de campo y un aire de turismo, porque eso también trae gente que le gusta ese tipo de actividades. Este es el programa institucional Un Café con el Alcalde. Vamos nuevamente a unos cortos institucionales y ya regresamos con todos ustedes. ¡Gracias!